A mí me gusta el pin, 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 pin De la botanquina, para, pam, pam Vivir contento, pin, 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 pin Cantar siempre, cantar, pam, pam, pam Con el pin, 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 con el pam, para, pam, pam Aquel que no beba vino es un animal, pues por no gastar Cuando yo me muera, tengo ya dispuesto En el testamento que me han de enterrar Que me han de enterrar En una bodega, al pie de una cuba Con un grano de uva en el paladar, en el paladar Difunto, que sois unos difuntos Y usted que opina, yo en pino Dino, a menos que me ha de enterrar Borracho Borracho yo, chururú Y viva el borracho A mí me gusta el pin, 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 pin De la botanquina, para, pam, pam Vivir contento, pin, 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 pin Cantar siempre, cantar, pam, pam, pam Con el pin, 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 con el pam, 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 pam Aquel que no beba vino es un animal, pues por no gastar No a otra vez En el botanquina Gracias por ver el video.